Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Les quiero a ustedes enseñar cómo instalar la CLI de AWS en Linux. En este caso vamos a hacer el ejercicio en Ubuntu 24.04, que es la versión más actualizada que tiene Ubuntu en este momento, que es una versión LTS que está destinada a tener bastantes años de soporte, 5 años en características, bueno, en su soporte estándar, y se puede ampliar hasta 7 años más si la persona se suscribe a Ubuntu Pro. Entonces, la instalación de la CLI de AWS en Linux nos sirve mucho porque nos va a ayudar a nosotros a interactuar con los servicios de AWS, pero desde la línea de comandos, básicamente. Esta CLI también se puede instalar en Mac y en Windows, pero pues en este video nos vamos a encargar de explicar su instalación en Linux. Entonces voy a pasarme a la otra ventana y vamos a buscar, a escribir algo como AWS CLI y la primera, como el primer, la primera opción que les aparezca, bueno, no la primera, la tercera en realidad, pues más pueden escribir más bien como install AWS CLI, listo, y ahí sí, ingresan a esta opción. Igualmente, este enlace se los dejaré en la descripción del video, listo, para que pues no tengan problemas. Ahora, en cuanto a esta actualización, bueno, en cuanto a esta instalación, como les mencioné, se puede instalar pues en Linux, en Mac o en Windows, y en Windows solamente es descargar un ejecutable, un ejecutable y abrirlo, ejecutarlo, e instalar pues un programa como cualquiera otro en Windows, y en Mac, pues no tengo Mac, entonces no podría hacer la demostración, pero pues aquí está el paso a paso. Y en Linux, pues en realidad el paso a paso es bastante sencillo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, es descargar un par de programas, entonces, perdón, es descargar estarcio.zip, entonces aquí simplemente es copiar y pegar, no es más. Entonces, aquí abrimos la terminal, copiamos, ah bueno, antes de copiar, algo que sí quiero hacer yo, es irme a la carpeta de descargas, y aquí sí copiamos esto. Ahora, como es un sistema operativo que recién se ha instalado, en este caso, pues no tiene el paquete de CUR. Recuerde, estamos en Ubuntu 24.04, que al día de hoy, 28 de abril, pues apenas lleva 4 días, entonces, y en mi caso, pues yo recién lo acabé de instalar, por ese motivo, pues CUR no funciona. Entonces, como lo instalamos, aquí nos da dos opciones, podemos instalarlo a través de Snap, o a través, perdón, a través de Snap, o a través, o a través de apt, en mi caso, vamos a instalar, apt. Vamos a instalarlo a través de apt, con la orden que aquí nos aparece. Ah, perdón, sorry, apt install CUR. Esperamos. Ahora sí, descargamos nuestro archivo. Una vez hecho esto, entonces ejecutamos el segundo comando, que es este, que es un UMZIP, que es para descomprimir ese archivo que descargamos, y aquí ya lo estamos descomprimiendo. Luego ejecutamos este archivo, o este comando. Y aquí vamos a limpiar, ejecutamos, y ya tenemos instalado la CLI de AWS. Ahora, ¿cómo comprobamos, o cómo revisamos la versión que está instalada? Con este comando, AWS, y en guión versión, comprobamos que estamos en la versión 2.15 de la CLI, y que actualmente esta versión utiliza Python 3.11. Yo juraba que Python 3.15. Ahora nosotros tenemos Python 3.12, es la versión de Python que tiene el sistema, pero creo que la CLI en AWS está construida con Python 3.11.8. Aquí también nos da información del kernel que se está utilizando. Ahora, si ustedes utilizan Ubuntu, o Linux, pero el Linux de ustedes es de ARM, entonces tienen que seguir estas opciones de instalación, que básicamente son las mismas en cuanto a los pasos de ejecución, solamente que aquí sí cambia el tema de la arquitectura. Ténganlo en cuenta porque yo me compré una tablet de Lenovo en diciembre del año pasado, y estaba intentando instalar la CLI de esta opción. Y pues me salían errores, claramente, y no me había dado cuenta, no había caído en cuenta, que necesitaba elegir la opción de Linux ARM. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente, si tienen, por ejemplo, una tablet, y en esta tablet quieren correr un Linux modo terminal, y quieren instalar la CLI de AWS, pues tienen que instalarla a través de esta opción que dice Linux ARM. Y pues básicamente eso es todo, o sea, no hay mucho más que hacer, es una instalación bastante sencilla, sin mucha complejidad, y ya tienen la CLI de AWS funcionando, y ya pues aquí, ah, bueno, para también mostrar que esto funciona, si ustedes escriben, por ejemplo, AWS configure, o configure, les va a solicitar información sobre las access key, sobre, bueno, no sé, qué más, el access key, el default region name, el default output format, y demás. ¿Listo? Y ya cuando uno configura esto, pues ya uno puede hacer los llamados a las APIs, los servicios de AWS, a través de estos valores, que básicamente nos dan como un acceso programático a una cuenta de AWS. ¿Listo? Aunque no es muy recomendable tampoco, el tener, pues, esas access key allí, que van a ser en un archivo de configuración, y que se puedan leer en texto plano. Entonces, pues, preferiblemente utilizar otros métodos, como, no sé, exportar las credenciales, que son temporales, y quemarlas acá en la terminal, es una forma, o si utilizan organizations, pues, iniciar sesión a través de la organización, son formas que hay, quizás un poco mejores, un poco más seguras, que quemarlas access key, y dejarlas ahí en un archivo plano. Ahora sí, no siendo más, yo me despido, y nos vemos en otra oportunidad. ¿Listo? Si este video les gustó, los invito a que, pues, le den un me gusta, a que lo compartan, a que lo comenten, si no están suscritos, los invito a que se suscriban, y si ya lo están, los invito a que, en el video, le den clic en el botón, que aparece con forma de una campanita, para que se suscriban, a las notificaciones del canal. Con eso, cada vez que yo suba un nuevo video, pues, les va a llegar una notificación, y ustedes podrán ir a verlo, y también, pues, es una forma de apoyo, que pueden ofrecerme. Ahora sí, me despido, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.